¡Ahhh! ¡No hay ropaquitú! ¡Doy paja por ahí! ¡Con el sombrero! ¡Doy paja! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡De verde! ¡Ey! Está dando el caballo, güey. ¡Faja! ¡Faja, traigo! ¡Pura Faja Taxi 3! ¡Eh! ¡Son mí! ¡Lo más! ¡Faja! ¡Aguien de Faja! ¡Agarro Faja! ¡Soy Faja! ¡Agarro Faja! ¡Agarro Faja! ¡Agarro Faja! ¡Chuy! ¡Aguien de Faja, Mil! ¡Agarro Faja! ¡Agarro Faja! ¡Aguien de Faja! ¡Aguien de Faja! ¡Michos! ¡Aguien de Faja! ¡Eh! ¡Chuy! ¡Eh! ¡Ahí me me! ¡Faja! ¡Agarro Faja! ¡Agarro Faja, Mil! ¡Agarro Faja! ¡Aguien de Faja! ¡Agarro Faja! 2.30 En la vara del Baquetán Por la contra, la coneja ¡Aguien de Faja! ¡Cero dan 250 y ahora! ¡Dá una Faja! 2.30 o 2.50? 3.30 2.30 2.30 9.30 8.30 10.30 8.30 8.30 10.30 El corrido es de un caballo Al sur de las Carolinas Oscuro de su color De sus patas derechitas Una estampa impresionante De raza cuarto de milla Daniel va con Mr. Brown A la cuadra el ranchito Con Raúl y el Vilo Acuña Que se encargarán del cuido Ganando muchas carreras En todos los compromisos Llegaba a las carreras Sentía que había peligro Inteligente el caballo Muy a prisa en cada brinco Por unos cuantos segundos Tenía que correr macizo El chino ave el preciado Representando el caballo René Ramírez lo monta Están muy bien acoplados Cuando sale de las puertas Arranca bien agarrados Esa raza de ranchito Vámonos a Georgia Y las Carolinas Hola Con un moro En Eutadil De Atlanta Se lo trajeron Recuerdo Que en la carrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!